Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Estamos muy contentos que todos ustedes están aquí con nosotros. Es un placer estar acá. Estos son tiempos que todos nosotros sabemos que han sido difíciles. Este año y medio que hemos pasado de pandemia, en el intermedio, el mundo está tan revuelto con problemas de todo tipo, sociales, políticos, raciales. Realmente es un tiempo de gran desafío para todos nosotros a nivel individual, nuestra familia, cada nación. Y que no hay nadie en este año, último año y medio que no ha sido desafiado en varias formas en su vida. Entonces, hoy día estamos iniciando este programa que tiene el nombre de Palabras de inspiración para momentos de desafíos. Y esto está oficiado por la UPF, que es la Federación para la Paz Universal. Pronto vamos a mostrar un video que explica los valores y principios del UPF. Y además, una asociación filial del UPF, que es la Asociación Internacional o Interreligioso, perdón, una asociación interreligioso para paz y desarrollo. Entonces, dentro del programa de hoy, tenemos una gran bendición de recibir cuatro oradores que representan a diferentes religiones. Y la perspectiva de la reunión hoy día es que podemos escuchar en estos momentos de mucho desafío, de mucha dificultad, de mucho sufrimiento, las palabras de inspiración de líderes espirituales en nuestra sociedad. Realmente es un tiempo en que por todo lo que estamos pasando, nos llama nuestro Dios, nuestro Dios de diferentes perspectivas. Y realmente es un tiempo en que necesitamos cómo realmente revivir dentro de nosotros la vida espiritual. La vida es centrada en nuestra alma, la vida es centrada en nuestros principios, en la vida. Y eso incluye, obviamente, la parte religiosa. Esta es una reunión interreligiosa y normalmente es un gran placer para nosotros estar aquí compartiendo con todos ustedes hoy día en esta reunión. Ahora, para partir con esta reunión hoy día, queremos dar la bienvenida al presidente de la Federación de Familias para la Paz Mundial, que es el señor Javier Sierra, es el pastor y presidente de la Federación de Mercil. Y por ser especialmente un evento interreligioso, queremos partir con una sencilla oración y invitar la presencia de Dios a participar con nosotros en esta reunión. Adelante, pastor Javier. muchas gracias señor Ross una vez más bienvenido a todos muchísimas gracias por darse el tiempo de compartir en esta tarde, en esta noche voy a ofrecer una oración para que Dios pueda bendecir a cada uno de nosotros a los panelistas y podamos tener muchas bendiciones voy a orar Padre Celestial estamos muy agradecidos que nos permita realizar estas actividades virtualmente permitiéndonos expandir nuestra fe, conectar nuestros corazones a pesar que estamos viviendo en una época de tanta restricción una época tan delicada tan compleja y aún así Padre podemos reunirnos para compartir su palabra para compartir nuestras visiones nuestra fe por favor le invitamos para que esté presente en esta noche inspirándonos llenándonos con su Espíritu Santo para que podamos fortalecer nuestros corazones y vivir nuestra vida siempre en el servicio a los demás esa es la vida más noble y significativa que el ser humano puede tener en su propia vida vivir por el bien de los demás por favor amados Padre Celestial bendiga a cada uno de nosotros para que esta noche sea una noche de muchas bendiciones y de mucha alegría y esperanza ofrezco esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén micrófono señor Ros disculpe muy bien muchas gracias pastor Javier Sierra estamos muy agradecidos por su invocación y a continuación para explicar qué significa UPF qué es UPF la formación para la paz universal queremos compartir con ustedes un breve video muy bien adelante since its founding the Universal Peace Federation has been deeply committed to building a world of peace thanks to the hard work of our international chapters and our partners our presence and impact have continued to grow and develop this movement that the UPF to put together in various nations various regions various continents has now gained tremendous growth the UPF's international leadership conferences continue to inspire prominent figures with the founders vision of one family under God we hold seminars on good governance human rights character education and the importance of spiritual values thanking the sponsors universal peace federation for putting together this really very very important conference universal peace federation is a committed indefatigable and steadfast friend of the united nations and an advocate for family values the four main areas of UPF's work are interfaith dialogue strengthening marriage and family education and service in each of these areas we aim to support and supplement the work of the united nations and create networks of peace builders from all walks of life in the past year UPF carried out thousands of programs in over 100 nations many of them in support of the united nations mission we are grateful that the region took upon themselves to celebrate and to augment the work of the united nations you see women from africa from asia from europe the united states from all over the world coming together having the same goal the same ideas that we can make a difference UPF also organized a series of educational programs in support of strong marriages and healthy families including a family day partnership with the united nations office of the family in addition to our work as an ngo at the united nations we are working closely with the african union each year in new york we organize celebrations of africa day and our chapters around the world organize their own programs i thank you very much universal peace federation on this very happy africa day let us rededicate ourselves to our partnership in the pursuit of peace and progress for all africa's people to mark the anniversary of the upf founders call for the creation of an interfaith council at the united nations upf held a series of consultations on this issue liberals and fundamentalists in all three faiths must build bridges and attempt to avoid future confrontations and interreligious council and interreligious council at the un could assist them by holding conferences workshops etc designed to reduce tensions interaction with religious leaders is very full of love and heart and a desire to inherit the rich tradition and to cooperate collaborate into doing something great our office of peace and security is addressing the interplay between hard power approaches to peace and soft power approaches that involve civil society faith-based organizations and track 2 diplomacy i worked in the un for more than 30 years to see such a large effort from the grassroots to support the un i feel that to reach peace it is possible in my lifetime they are calling each of us to look deep within ourselves to reflect upon the world's situation and how upf can continue to be that agent of change that the world so desperately needs very much thank you well and dentro de las actividades del upf quiero mencionar y destacar un par de puntos que consideramos que son muy importantes uno de ellos es el una iniciativa del upf que está activa hace más de 20 años que es un esfuerzo y es muy difícil pero un esfuerzo dentro de las naciones unidas para establecer una segunda cámara de líderes religiosos de todo el mundo entonces el concepto es no solamente ver el tema de la paz mundial y las relaciones entre naciones a través de una perspectiva de la la influencia de una segunda cámara que está dirigido por nuestros líderes religiosos de todo el mundo esa es una iniciativa muy persistente de parte del upf ya hace más de 20 años en las naciones unidas y obviamente construcción de la paz interreligiosa la paz y seguridad a nivel mundial en la paz y seguridad a nivel mundial en general matrimonio y familia son valores muy importantes para el upf a nivel mundial educación y desarrollo humano y también actividades con juventud y servicio bueno a continuación queremos recibir unas palabras de una persona especial que es el doctor y reverendo él nos va a dirigir algunas palabras el presidente del upf en nuestro subregión para nosotros la subregión está compuesto de cuatro naciones que son argentina paraguay uruguay y chile y él está dedicado a estos trabajos aparte de él de ser presidente de ser presidente del upf en las subregiones también presidente en la misma subregión de la federación de familia para la paz universal entonces a continuación por favor queremos pedir un aplauso para el reverendo y que también es doctor en dos diferentes áreas y postgrado y él quiere dirigir a nosotros algunas palabras de bienvenida para el evento un aplauso para el reverendo reverendo un aplauso quería saludar directamente ok 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 buenas noches para todos los embajadores para la paz de la UPP de Chile muchísimas gracias por asistir a este evento a pesar de sus aprendidas agendas debido a mi idioma español me gustaría compartir mi palabra grabado por favor en el compartir muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por asistir a todos los libres y líderes religiosos que se han dedicado a la práctica del amor universal por la humanidad Unidad, trascendiendo religiones, razas y naciones. Quisiera agradecer al presidente de la UPF de Chile, Ros Granje, y al reverendo Javier Sierra de la Federación de Familias de Chile, y quienes prepararon este precioso evento de la Asociación Interreligiosa por la Paz Mundial. Además, me gustaría agradecer a todos los que están participando como panelistas en este evento y a todos los asistentes en general. En este momento, el mundo no puede viajar libremente debido a la pandemia del COVID, y tampoco podemos viajar a Chile debido a que sus fronteras están cerradas para proteger a sus ciudadanos. Luego de participar en Corea del lanzamiento del Think Tank 2022 con líderes y especialistas a nivel mundial, ahora yo volví y estoy en Brasil. Para facilitar el buen funcionamiento del evento organizado por Chile y la interpretación del idioma sin problemas, preparamos un video discurso de bienvenida con anticipación. La cofundadora de la UPF, la autora Hakja Han, quien aboga por la realización de un mundo pacífico y duradero, ha venido enfatizando la interdependencia, mutua prosperidad y causa común, habiendo realizado seis Rally de la Esperanza con miles de millones de participantes. El último Rally de la Esperanza y especialmente las organizaciones que ya había fundado desde el año 2016 y hoy en día en todo el mundo se están desarrollando estas organizaciones que son la Asociación Internacional de Medios para la Paz, la Asociación Internacional de Cumbre para la Paz, la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz, la Asociación Internacional de Académico para la Paz, la Asociación Internacional de Desarrollo Económico para la Paz, la Asociación Internacional de Religiosos para la Paz, política, economía, religión, cultura, salud, medio ambiente, etc. Muchos expertos de cada campo están listos para investigar y dialogar por una unificación pacífica y duradera de la península coreana en 2022. Para ello se hizo el lanzamiento oficial de Think Tank 2022 el 9 de mayo con participación de líderes de Corea y líderes alrededor del mundo. Este año es especial e histórico porque se recuerda el trigésimo aniversario de la visita a Kim Il-sung en Corea del Norte por parte del reverendo Sang Myung Moon y la autora Hak Cha Han quienes siempre han venido trabajando por la reunificación de las dos Coreas separadas por causa de la guerra. Con la inauguración de Think Tank 2022 centrados en una Corea Celestial unificada, la autora Hak Cha Han a través de intensos discursos de seminarios web en todos los campos como la política, la religión, la economía, seguridad, cultura, desportes, medios de comunicación y academia está tratando de idear una política específica. Entonces, centrado en esta política la autora Hak Cha Han quien ha fundado estas organizaciones los cuales están bajo dos entes principales que son la Federación de Familias para la Unificación y Paz Mundial, Movimiento Familia Verdadera, la Federación Universal para la Paz, Movimiento Ala de Cabeza. Centrados en estas dos organizaciones se llevan a cabo cumbres mundiales por la paz en donde se reúnen especialistas de varias áreas para debatir sobre la reunificación pacífica de Corea del Norte y Sur. Junto con estos líderes se está organizando una cumbre de paz en Pyongyang, Corea del Norte. Si la península de Corea se unifica y conecta con Asia Pacífico, se puede establecer el cimiento para la unificación pacífica mundial. Centrado en los líderes de América Latina, en junio se realizó un seminario web, ahora en julio y agosto tendremos más seminario para participar y escuchar las opiniones de los especialistas. A través del evento de hoy en Chile, les pido que conozcan más profundamente a través de la introducción de actividades recientes centradas en la UPF y que participen activamente en las actividades por la paz mundial en base a sus experiencias y conocimientos profesionales que han acumulado hasta ahora. Más allá del pueblo, raza, el país, la religión, la política, la ideología de la hermandad, es la ideología que busca la realización de una gran familia bajo Dios en un mundo de paz donde la guerra no tiene espacio. Una vez más quiero pedir a todos su cooperación a los embajadores para la paz de Chile. Deseo que hoy a través de los conferencistas puedan profundizar más su conocimiento sobre la visión y misión de la UPF y que Chile sea el país modelo para América del Sur. Una vez más agradeciéndole a todos les doy la calurosa bienvenida. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rubén Losó. Estamos muy agradecidos por sus palabras e inspiración. Él tocó un tema que es muy importante para la visión de UPF, que es la restauración de varios escenarios en el mundo donde históricamente ha tenido bastante conflicto. El UPF ha trabajado intensamente durante muchos años. Una de las regiones es el Medio Oriente, donde ha tenido muchas actividades de interreligioso, tratando de cultivar esa armonía, restaurar relaciones y armonía entre las diferentes religiones, principalmente el judaísmo, cristianismo y musulmanes en el Medio Oriente, que es muy importante. Y además, una iniciativa muy importante en los últimos años es la reunificación de la península de Corea, porque está dividida lamentablemente, dolorosamente, hace ya 70 años y es muy difícil. De hecho, hay muchas familias que tienen parientes en ambos lados de la frontera y ni pueden visitar. Entonces, hay una iniciativa muy fuerte también para crear ese diólogo para la reunificación de la Corea. Es una iniciativa muy importante de UPF también. Y también sentimos que, quebrando el hielo en estas regiones de muchos conflictos en el mundo histórico, que se abren las puertas para realmente resolver muchos problemas en otras partes del mundo. Bueno, a continuación, queremos dar la bienvenida a nuestro primer orador, que es Javier Sierra. Javier es el presidente de la Federación de Familia para la Paz Mundial en Chile. La sede acá nacional de Chile. Y una persona que es muy especial y de mucho corazón, de mucha dedicación y de mucho sacrificio. El chileno, su esposa es brasileña, tiene una linda familia de tres hijos. Y él va a compartir unas palabras con nosotros hoy día. Especialmente los cuatro oradores hoy día quieren compartir con nosotros palabras en especial asociadas a este tema que hemos comenzado a conversar desde el principio. En estos tiempos difíciles necesitamos palabras de inspiración para estos tiempos de desafío. Adelante, pastor y presidente de la Federación de Familia en Chile, Javier Sierra. Usted tiene las palabras. Muchas gracias, señor Ross. Muchas gracias, reverendo So también, por sus palabras. Nos da una visión bastante profunda del trabajo de la UPF. Bueno, buenas noches también nuevamente a todos. A la hermana Carolina. Un gran abrazo, hermana Carolina. Ya nos conocemos de bastante tiempo. Rabino Samuel, encantado de conocerlo el día de hoy. Su apellido, su apellido, Stein Hendler. Stein Hendler. Al pastor Germán también, bienvenido, muchas gracias. Y también a todos los participantes a esta reunión. Sean todos muy bienvenidos, hermanos y hermanas. Quiero agradecer también a la Federación para la Paz Universal y sus fundadores. El reverendo Samuel Moll y su esposa, la señora Hachaca Moll, quien, como vimos en el video, hace muchos años han venido realizando un trabajo extraordinario en pro de la paz y la unidad entre las personas, trascendiendo la raza, trascendiendo la cultura, trascendiendo las ideologías, las religiones. Entonces, han venido realizando un trabajo realmente extraordinario. Como expresó el señor Ross, el motivo por el cual nos reunimos en esta tarde, en esta noche, es como hermanos y hermanas, ¿no es verdad? Sin títulos. Bueno, somos todos hermanos y hermanas, somos todos hermanos y hermanas, para compartir palabras de inspiración que nos den fuerza para enfrentar la situación en que estamos viviendo. Así, haciendo bien un análisis panorámico de la situación, vemos que no se puede negar realmente la situación difícil que estamos viviendo, ya sea a nivel de salud pública, debido al coronavirus. Hay también un problema bastante serio, yo le llamo un desencanto y falta de interés en Dios. No sé si los hermanos líderes espirituales están de acuerdo de que hay un desencanto, hay un desinterés muy fuerte de la juventud en buscar a Dios, en buscar los temas espirituales. El aumento de la violencia también es una cosa grave, la violencia intrafamiliar, potenciado además por las cuarentenas preventivas. Ustedes saben que en Chile también estamos enfrentando una situación grave con los jóvenes. aumentó el suicidio de adolescentes en un 30% en Chile. También tenemos confusión de valores morales, valores éticos, hay recesión económica que ya está comenzando a mostrar sus efectos negativos, como el aumento del desempleo. Y por último, la contaminación ambiental. Es un tema grave, gravísimo en todos los países del mundo. Podemos ver ahora, por ejemplo, en Alemania, tremendas inundaciones. Y en Estados Unidos, una calor como nunca antes hubo en la historia. Entonces realmente, como dice la Biblia, en Romanos 8.22, la creación sufre con dolores de parto. Entonces necesitamos, como hijos de la madre naturaleza, necesitamos tener conciencia para cuidar también nuestro medio ambiente. Entonces, en medio de este escenario, que a veces al analizarlo de esa forma, se ve un poco gris, un poco incierto, qué es lo que va a pasar realmente, lo estamos seguros, me puse a reflexionar sobre lo que dijo Jesús en Mateo 5.14.16. Me gustan mucho estas palabras de Jesús cuando él se refiere a que nosotros somos la luz del mundo. Si ustedes ven, buscan en sus Biblias, Mateo 5.14.16, es un versículo muy, muy bonito, donde Jesús nos plantea la importancia que tiene cada uno de nosotros de tornarse luz para el resto. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo reflexiono sobre estas palabras y siento de que Jesús quiere enseñarnos de que cada uno de nosotros, sin excepción, somos llamados para ser luz para el mundo. Sin embargo, para poder ser una luz, para poder tener esa energía que irradia luz para los demás, necesito estar conectado con la matriz, necesito estar conectado con la fuente de la luz, del amor. Esa fuente es nuestro Padre y Creador, es Dios. De la misma forma que una ampolleta, por más grande que sea, no cumple su objetivo si no se conecta a la red eléctrica. Así también cada ser humano necesita inexorablemente establecer una relación con Dios, con su Padre, una relación de amor verdadero con Él. Si por un lado, fíjense ustedes, si por un lado la ciencia y la tecnología nos está permitiendo hacer esta reunión virtual, por ejemplo. Entonces, estamos viviendo, por un lado, una época extraordinariamente cómoda, ¿no es verdad, Rabino Samuel? Es una época que 30 años atrás ni imaginábamos que podría suceder algo así, que pudiéramos hacer reuniones virtuales, donde la información con un celular, usted tiene acceso a la información instantánea, inmediatamente. Pero, al mismo tiempo, fíjense ustedes, hay una situación en donde se muestra a la misma gente que disfruta de la tecnología, caminando en un sentido inverso, en reversa, en el sentido espiritual. Se percibe cada vez más un vacío en el corazón de la gente, en el alma de la gente. Y, debido a que no existe armonía en esta búsqueda incesante por la plenitud, por la felicidad, las personas se hacen daño, o hacen daño a otros. Esto es el reflejo de algo que el ser humano está buscando, que no se llena simplemente con tecnología o con todas estas cosas que estamos viendo cada día apareciendo en frente de nosotros. Es una dicotomía, entonces. Es una contradicción que tenemos como seres humanos. Entonces, algunas veces parece realmente que estas cosas no se pueden solucionar simplemente con la tecnología o con la ciencia. Es por eso que, volviendo a lo que dice Jesús, cuando dijo, ustedes son la luz del mundo, siento que Jesús nos está enseñando a nosotros, hombres y mujeres de esta época, que yo soy la luz del mundo. Javier, tú eres la luz del mundo. Hermana Carolina, usted ya es la luz del mundo hace muchos años. Hermana Carolina, usted está iluminando a mucha gente ya muchos años. Entonces, todos somos la luz del mundo. Y yo siento que cuando Jesús menciona estas palabras, me está diciendo Javier, sé valiente, muestra el camino hacia la verdadera paz, coloca tu luz bien en alto. No puedes mantener tu luz, no puedes mantener tu talento, tus capacidades, escondidos debajo de los muebles, debajo de la cama. Necesitas ser valiente, va enfrente, ilumina, no tengas miedo. Por eso realmente aprendo mucho a través de la hermana Carolina, que ya en sus años de servir, ella tiene el valor, tiene el coraje de sacrificar su vida por los demás. Es una virtud, es un corazón digno de imitar para todos nosotros. Entonces, para finalizar, creo que lo más importante es que todos nosotros, como seres humanos, podamos volver a Dios como nuestro Padre y Padre Celestial, que podamos nosotros como líderes espirituales educar a las personas para encontrarse con Dios nuevamente, no perder de vista la vida espiritual. Cuando las personas puedan encontrarse con Dios realmente, vivir con Dios, como estábamos conversando antes de comenzar la reunión, este mundo se va a tornar en un mundo mejor. Yo le llamo un mundo de primavera celestial, donde vamos a poder apreciar la belleza de cada persona sin tener miedo, los unos con los otros. Entonces también, fíjense ustedes que si las personas pueden realmente amar a Dios, vivir con Dios, conectarse con Dios, rompemos también las barreras que existen a nivel, inclusive las barreras religiosas. Porque vamos a reconocer a Dios como un Padre universal, como el único Padre. Si yo reconozco a Dios como Padre, entonces yo voy a apreciar a todos los demás como hermanos y hermanas. Y termino mi presentación, mis palabras, con una hermosa oración que San Francisco de Asís entregó, que enseñó hace años atrás, la famosa oración por la paz que dice así, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde haya odio, yo ponga el amor, que allá donde haya ofensa, yo ponga el perdón, que allá donde haya discordia, yo ponga la unión, que allá donde haya un error, yo ponga la verdad, que allá donde haya duda, yo ponga la fe, que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde haya tinieblas, yo ponga la luz, donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Señor, que yo no busque tanto ser consolado, ser consolado, ser comprendido, cuánto comprender, ser amado, cuánto amar, porque es dando que se recibe, y es olvidándose de sí mismo, como uno encuentra a sí mismo. Con estas palabras preciosas, termino mi presentación, deseando muchas bendiciones para todos, que podamos ser la luz del mundo, que podamos ser realmente fuente de inspiración para todos, y traigamos mucha esperanza, muchas gracias. Con esto termino mis palabras, muchas gracias. Adelante, señor Ros. Muchas gracias por sus lindas palabras. Gracias, Javier Fiera, Pastor y Presidente de la Federación de Familias en Chile. Realmente es verdad que nosotros no somos seres que hemos, en esencia, la raza humana no se creó a sí mismo. Y todos que estamos aquí hoy día sabemos que somos seres seres que fueron criados originalmente por nuestro querido Padre Celestial, que vemos de diferentes perspectivas, diferentes religiones, y todos que están acá, de alguna forma o de otra, tienen un gran amor para Dios, y por eso estamos acá compartiendo hoy día. Yo siento que la persona que ama a Dios, es fácil que podemos sentir ese amor para todos los demás hermanos de todas las razas, religiones, culturas del mundo, que también aman a Dios, porque creemos finalmente que el destino del ser humano es ser una familia bajo Dios. Así, muchas gracias nuevamente, Presidente Javier, por su presentación. A continuación, tenemos la bendición de tener un hermano aquí, especial, representando hoy día la parte evangélico, la religión evangélica del pastor Germán Ortega, él es licenciado en pedagogía, y además es un ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Él es persona muy activa, muy dinámica, y él también es profesor del seminario evangélico, y él está aquí con nosotros hoy día para compartir unas palabras de inspiración, nuevamente, de cómo podemos superar nosotros estos tiempos de gran desafío que estamos experimentando. Adelante. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos, todos los que nos escuchan desde diferentes partes de la tierra, desde Chile, desde Santiago, estamos transmitiendo y saludándoles desde el fin del mundo para el mundo entero, ¿ya? Qué privilegio es poder estar con ustedes cuando nuestro amigo Ross me invitó a través de Juan Antonio, de mi primo hermano, mirando el título, Palabras de Inspiración para Momentos de Desafío. ¿Sabe qué? Yo creo que el gran desafío en este tiempo, frente a todo ese panorama de caos mundial que acertadamente describió el pastor Javier, es justamente poder vivir en paz. O sea, en medio de tanto caos, en medio de tanta incertidumbre, la pregunta sería, ¿cómo vivir en paz? ¿Ya? Además, esta federación que nos presentaron hoy me llamó la atención, no sé, 10 o 15 veces se repitió la palabra paz, paz. Y hay un significado que yo aprendí muy sencillo de paz. Pueden haber muchos, ¿cierto? Pero uno de ellos para mí es paz, todo está bajo control, ¿ya? Y justamente Jesucristo, Juan capítulo 16, el versículo 33, dijo estas palabras, dijo, estas cosas os he hablado para que emiten gaipas, ¿ya? Estas cosas os he hablado para que emiten gaipas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que estas palabras, ¿cierto? Esto que él les dijo hace dos mil años atrás, son palabras trascendentes en los tiempos y sobre todo en este tiempo, ¿ya? Donde hay realmente incertidumbre, donde hay miedos, temores por todas partes, del futuro, del presente, pero estas palabras son las que Jesucristo, nuestro Señor, nos dice de una manera acertada. Y ahora, mire, por una parte habla de una realidad, en el mundo tendréis aflicción. No está diciendo posiblemente, no nos dice así. Dice tendréis, o sea, hay aflicciones. Y aún el salmista decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, la aflicción está, la preocupación está, ¿ya? No sé si se pueda vencer el virus en la actualidad. Es posible, pero ¿sabe lo más seguro? Que va a venir otro y posiblemente peor que el que está allá. Entonces, la aflicción seguirá de una manera latente para el mundo entero. Ahí está la diferencia, ¿cierto? De la realidad y también de la esperanza. Cuando dice confiar, hay una realidad por una parte, pero después dice el Señor Jesucristo, confiar, ¿ya? Yo he vencido al mundo y para mí eso significa victoria. Y, ¿sabe? Para describir un poquito lo que quiero en estos cortos minutos poderles transmitir, quiero recordarles lo que les pasó a los discípulos de Jesucristo. Ahí en Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante, bueno, no lo vamos a leer por el tiempo, pero los once estaban reunidos, los once estaban llenos de miedo, habían crucificado a su Señor, lo habían visto morir allá en el monte Calavera, en el Gólgota. La esperanza de ellos se había esfumado. El Mesías judío o el Mesías prometido para ellos sencillamente había muerto, ¿ya? Pero, sin embargo, él les había dicho, lo que pasa es que parece que tenían mala memoria, no una vez, muchas veces le dijo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, ¿ya? Efectivamente, Jesucristo vence la muerte, se levanta de la tumba y cuando ellos están llenos de miedo dice que aquí que estaban encerrados. Yo le llamo a esto una cuarentena apostólica, ¿ya? Estaban encerrados en cuarentena apostólica como muchos han estado encerrados. Yo no me meto en ese grupo porque la verdad que yo no he estado encerrado en la cuarentena. Esa es la verdad, ¿ya? Yo he estado mucho más activo ahora que cuando no había cuarentena. Pero la mayoría de gente que ha estado en cuarentena sabe lo que tiene es tener miedo y ellos estaban encerrados. Once hombres, ¿cierto? Encerrados, llenos de miedo. Pero me gusta esta escena cuando Jesucristo entra, ¿cierto? Sin golpear la puerta y sabe cómo lo saluda. No le dijo buenas noches, ni le dijo buenos días, ni le dijo buenas tardes, no. Le dijo paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Y sabe, hermano? ¿Por qué Cristo le dijo paz a vosotros? Primero, porque no tenían paz. O sea, Jesucristo le está dando lo que ellos no tenían. Segundo, ¿ya? Porque la palabra paz, que significa todo está bajo control, lo que le está diciendo Jesús sencillo, ¿ya? Todo está bajo el control del plan del Padre que me envió, ¿ya? Lo que para ellos era zozobra, lo que para ellos era una situación caótica, llena de incertidumbre. Para Jesucristo no. Había un control. Había un plan que se estaba ejecutando al pie de la letra. Yo creo con todo mi corazón que el desafío grande para esta edad o este tiempo, aquellos que amamos y creemos en Dios, es justamente vivir en paz, ¿ya? Sabiendo que Dios aún tiene el control de esta pandemia o plantemia como algunos lo han llamado, ¿cierto? Que podemos nosotros, como dice el Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aún cuando yo voy a dormir, yo puedo dormir en paz, ¿ya? Y eso va más allá de tomar pastillas o de colocar una música de terapia, ¿no? Va, la paz empieza en el alma y en el corazón del ser humano. Jesucristo le dice paz a vosotros. Y ¿sabe qué? Le tiene que repetir dos veces. Le dice paz a vosotros. Y después le dice como me envió el Padre, así yo los envío, ¿ya? Y en este momento ellos pueden entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, que había venido a la tierra, realmente era su Salvador, era su Señor, era su Kirius, era su Mesías y era aquel que había vencido la tumba, había derrotado la muerte y ahora él estaba vivo y podía darles paz en el alma. Y hermanos y amigos, el hecho de que estos hombres, la mayoría de ellos, murieron, y usted conoce muy bien la historia, fueron mártires, murieron por la causa de Jesucristo, ya, aunque sus cuerpos fueron destruidos, el alma no pudieron matar, ¿por qué? Porque la paz verdadera comienza justamente con el príncipe de paz cuando un hombre o una mujer abre su corazón, le entrega su corazón a él, ¿ya? Y ahí comienza la paz en nuestras vidas, ¿ya? Paz en medio de la tormenta, paz como un desafío para vivir una vida diferente en medio de tanto caos y en medio de tanta incertidumbre. Que ojalá estas palabras, las palabras de Jesucristo, en el mundo tendrías aflicción, pero confiado, yo he vencido al mundo, ya lo venció, y nosotros con él, en la paz de Jesucristo, somos más, más que vencedores. Así que, ¿qué privilegio es poder estar con ustedes? Quiero terminar haciendo una oración para que Dios, a través del Espíritu Santo, traiga esa paz a nuestros corazones y no solamente por nosotros, por todos los miles y millones que cada día están afligidos, los miles que están en los hospitales, en las clínicas, la gente que no tiene esperanza, que ellos puedan también conocer al Dios de paz que nosotros hemos conocido. Quiero orar brevemente, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche linda, saber que tú eres el príncipe de paz, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene el control del mundo, que tiene el control de la historia, que tiene el control de mi vida, que tiene el control de toda nuestra existencia. Tú eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin de todo, estás al principio y al final de todo, tú eres Dios. Que la paz tuya venga sobre cada corazón, sobre cada hombre y mujer en esta tierra, sobre nuestros países, sobre nuestras ciudades, sobre cada líder, sobre cada hombre y mujer que gobierna, que conozcan tu paz, al príncipe de paz que eres tú, Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu bendición y por tu palabra poderosa. Amén. Bueno, quiero darle gracias a Dios y también a nuestro hermano Ross, una vez más, que juntamente a mi primo hermano Juan Antonio Rojas por este tiempo que me han permitido estar con ustedes. Y a todos nuestros hermanos y amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor, Germán Montella. Realmente inspirador y realmente para reflexionar el sentido más interno y espiritual de paz. Porque podemos hablar de paz en muchos sentidos, pero al fin del día es algo que nace de nuestras almas y un reflejo de nuestro estado espiritual. Entonces, esas son muy sabias palabras, estamos muy agradecidos. Muy bien, a continuación tenemos una gran bendición de tener un líder, un gran líder acá representando judaísmo, nuestros queridos hermanos mayores de la fe que han estado en esta tierra durante muchos miles de años y tiene una gran sabiduría, un gran fundamento. El doctor y rabino Samuel Steinhangler es rabino en forma local y en forma regional y también abarca ya a nivel mundial con todas sus actividades. El rabino de la comunidad Beid Emuna acá en Santiago y también el presidente de la co-oportunidad judía, judío-cristiano, cristiana acá en Chile y él ahora es vicepresidente de otra asociación muy importante judía-cristiana a nivel mundial. Él tiene mucha experiencia, trabaja en muchos países, persona de gran corazón, buena experiencia y él viene hoy día para compartir unas palabras de inspiración en estos tiempos de desafío con nosotros. Adelante, rabino Samuel, usted tiene las palabras. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición estar juntos, poder compartir estos minutos de reflexión y unirnos como fue dicho por esto, por lo que estamos acá. Te agradezco infinitamente, hermano Ross Grange y a Javier y a Caroline y al pastor que recién habló también. Dices de él tu computador y con eso no me puedo acordar tu nombre. Perdón. Pero y a cada uno porque nos hemos tomado el tiempo y a propósito del tiempo el libro Eclesiastes es un libro que enseña mucho. Su capítulo 3 dice que hay un tiempo para cada cosa debajo del sol y esos tiempos se van a dar en nuestras vidas querramos o no querramos porque no controlamos los tiempos. Nos parece porque somos esclavos de los relojes pero no controlamos el tiempo universal. si bien nosotros podemos hacer cosas para enriquecer para darle sentido para darle validez valor y trascendencia al tiempo. Entonces la reflexión breve que quiero compartirles comienza con una cita del libro de los salmos que me gusta mucho que dice salmo de David Dios te responde en el día de la adversidad el nombre del Dios de Yacob te defienda te envía ayuda desde su santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todas tus ofrendas y acepte la grosura de tus holocaustos te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus propósitos nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos el pendón en el nombre de nuestro Dios Dios te conceda todas tus peticiones ahora sé que Dios salva a su ungido le responderá desde sus santos cielos con las poderosas acciones de su diestra salvadora estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos pero nosotros nos acordamos del nombre del Dios nuestro Dios ellos flaquean y caen pero nosotros nos levantamos y estamos firmes que el Dios Rey nos responda el día que lo invoquemos en estos tiempos que son yo creo que todos coincidimos comentamos un ratito antes de comenzar un tiempo extraño de incertidumbres de desafíos de miedos para los que no tenemos receta y para los que tampoco hay vacuna no hay vacuna hay para la pandemia relativamente pero esta es otra cosa esto es un alimento vitamínico para el alma para la esperanza y para la fe y eso es lo que quisiera compartir para todos todos de una manera o otra sufrimos pérdidas pérdidas de vidas humanas pérdidas de gente que apreciábamos valores de la propia familia empatizamos con la pérdida de muchos que han perdido la peor parte la esperanza y para ellos recordar y reforzar que nosotros que somos en mi humilde opinión socios con Dios mensajeros de Dios para volver a sembrar la semilla de la esperanza la semilla fraternal de hacer los surcos y como dice el texto sagrado los que siembran con lágrimas cosecharán con alegrías y este es tiempo de sembrar a lo mejor con lágrimas pero no de desesperanza sino todo lo contrario es un tiempo para sembrar semillas de compasión y de esperanza en el mundo colectivo y también en el universo individual de cada prójimo porque esa es otra de las cosas que necesitamos reforzar así como este contexto que ahora nos convoca la UPF que es aceptar y bendecir la otredad del otro porque todos somos parte de este hermoso tapiz del arco iris que es una bendición la diversidad no es algo malo es todo lo contrario porque nos permite ir haciendo caminos juntos valorando la diversidad y entendiendo que podemos hacer el surco sembrar distintas semillas y cuando emerjan y broten otra vez poder sonreír y volver a danzar la danza de la vida porque para eso estamos llamados todos somos descendientes del patriarca Abraham y Dios le dijo en Génesis al patriarca Abraham y tú serás bendición y todas las naciones que desearán de ti serán bendición y saben qué con mucha modestia yo creo que cada uno de los que estamos aquí de los que conocemos y aquellos con los que trabajamos y a quienes enseñamos educamos predicamos o a los que queremos llegar cada uno cada uno es parte de esa bendición cada uno es portador de esa bendición y de esa luz de la que hablaba al principio Javier y la hermana Caroline sostenía así con pasión la luz cada uno queridos amigos tiene un poquito de esa luz y si la sumamos vamos a ahuyentar la oscuridad y oscuridad es miedo oscuridad es incertidumbre y nosotros tenemos la capacidad y el don porque somos portadores de fe de fraternidad de empatía de esperanza de palabras que abracen de palabras que ayuden a sanar el corazón que ayuden a levantar al caído que ayuden a abrazarnos nuevamente no palabras que golpeen sino palabras de amor palabras donde nos reconozcamos unos a los otros y en conocernos y reconocernos como ahora para mí saben cuál es la bendición principal esta noche conocer a todos los que no conocía hasta este momento y anhelar que pronto podamos estar presencialmente juntos y al reconocernos y conocernos estamos redescubriendo la chispa divina que hay en cada uno así que sembremos alcemos la vista caminemos jerguidos esperanzados juntos en la diversidad hagamos nuevamente los surcos porque aquí es caminante no hay camino no hay receta previa se hace camino al andar hagamos el camino juntos porque si se puede y no nos debemos dar por derrotados porque con fe con esperanza con amor con fraternidad con hermandad se puede sanar se puede reparar llorando porque vamos a llorar las pérdidas nos vamos a lamentar pero sobre esas mismas tal cual como Dios le dijo agar fortalece tu mano al tomarla del otro que está caído fortalejámonos unos a los otros para que podamos hacerlo y como dice permítanme cerrar el sándwich de lo que quería compartir con un salmo que dice hermosamente lo que siento que con todo respeto se ha dicho de otras maneras hasta aquí alzaré mis ojos a los montes dice el salmo 121 de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá ni dormirá el que guarda tu pueblo Dios es tu guardador Dios es tu sombra a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Dios te guardará de todo mal Él guardará tu alma Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre muchas gracias queridos hermanos y hermanas bendiciones para todos un aplauso grande para el abismo Samuel realmente se siente algo especial ¿no es cierto? que Dios quiere hablar con nosotros hoy día Dios quiere hablar con nosotros de muchas diferentes perspectivas y de corazones realmente estamos agradecidos por el abismo Samuel por esas lindas palabras que nos compartió cosas muy especiales cosas que queremos grabar en nuestra mente de corazones que debemos ser socios de Dios y mensajeros de Dios que debemos sembrar semillas de compasión y comprensión entonces realmente estamos agradecidos yo siento yo siento que como nosotros sabemos nuestras diferentes expresiones de fe de que Dios siempre quiere darnos un mensaje entonces hoy día esta es parte de la idea y especialmente mensajes de esperanza y mensajes de luz y mensajes de en estos tiempos difíciles para que podamos alimentar nuestro nuestro alma que está un poco golpeado en este tiempo esa es parte de la idea de estar aquí juntos hoy día muchas gracias nuevamente por venir y ahora a continuación tenemos otra persona muy especial con nosotros nuestra hermana Carolina Mayer ella realmente es una persona muy especial ella es muy conocida acá en Chile por toda su gran obra durante su vida entera haciendo mucho esfuerzo de crear fundaciones y de ayudar gente especialmente gente de muchas necesidades ella tiene fundaciones acá en Chile y en otros países de América y ella realmente es un ejemplo para todos nosotros en la obra de Dios especialmente en la parte de cómo vivir para los demás especialmente los que están más sufridos y con muchas necesidades así estamos muy agradecidos de tener nuestra hermana Carolina acá con nosotros hoy día y queremos dar la bienvenida a ella con un gran aplauso y adelante hermana Carolina queridas hermanas y queridos hermanos de todos tomaditas de la mano en esta invitación de la paz de construir la paz así es yo tengo la confianza que nuestro maestro Jesús nos ha encargado esta gran tarea entre todos ustedes y en todo este movimiento por la paz que mundial y que me llena el corazón en realidad me siento parte de esta este movimiento universal en confianza con Jesús y con también con nuestro maestro Rabino porque siento que es el mismo Dios de Abraham que a quien nosotros oramos y que es nuestro creador ahora yo en realidad sentí tanta alegría por escuchar este mensaje que nosotros somos la luz y es toda la confianza del maestro en nosotros y no dice ustedes deben ser no dice que en algún momento hagan algo para que tengan mérito a hacer sino Jesús simplemente nos encarga y nos dice ustedes son es el ser que nos invita y que realmente dejemos brillar la luz desde nuestro corazón pero no solamente nos invita hacia la luz sino él también nos dice y ustedes son la sal de la tierra pero si la sal deja de ser sal ¿cómo podrá ser salada de nuevo? ya no sirve para nada así que ustedes mantengan su valor sean lo que realmente son creados por el mismo señor Dios creador que nos dio a ustedes y a todos nosotros este sabor para la vida la vida sin sal nuestras comidas estarían bastante desabridas pero la sal le da un sabor especial y Jesús quiere tomar esta esta comparación que nosotros lo somos y por supuesto hoy día pensé ¿cómo podemos darles sabor a la vida en estos tiempos difíciles? y ya hemos escuchado estos maravillosos mensajes de que somos luz que somos amor que Jesús nuestro maestro tiene todo bajo control que nosotros podemos esperar que felices nosotros cuando en un momento dado siempre hemos con lágrimas pero vamos a cosechar con alegría y con canto y de gozo esto es nosotros sabemos Dios no nos no nos ha dicho ilusiones Dios ha creado en nosotros ya realidades depende de nosotros si nosotros los encantamos ahora es la invitación y creo que el tiempo para todos nosotros de dejar pría nuestra luz de darle sabor a este mundo en este momento tan difícil donde se ha visto tanta depresión tanto desánimo tanta falta de esperanza pero al mismo tiempo puedo decirles que también yo creo agradezco a nuestros hermanos de la paz la solidaridad que ha nacido el compartir con los demás envolver en nosotros todo lo que podamos compartir en el amor que al otro haga vivir mejor y al mismo tiempo sin duda alguna el amor es energía el amor da un sabor especial a nuestra vida entonces la gran invitación hoy día de Jesús es que nos atrevamos a hacer lo que él nos dice que somos y no tengamos desconfianza al contrario desde hoy en adelante tomémonos todos de la mano para seguir construyendo esta paz en nuestra tierra rompiendo todos los muros superando incluso las divisiones entre entre los pueblos entre las confesiones religiosas entre quienes en algún momento no se atreven a creer en un Dios más allá porque han vivido tanta miseria y tantos sufrimientos para poder animarles a ellos y dándoles sabor para que de alguna manera al lado nuestro puedan sentir la invitación también de confiar porque creo que nosotros hoy día necesitamos esta enorme confianza en nuestro maestro Jesús que tiene todo bajo control pero al mismo tiempo que nos tiene a nosotros hoy día para que nosotros hagamos su obra para que nosotros realicemos lo que es la gran el gran sueño de Dios para la humanidad desde antiguos tiempos que nuestra tierra se transforme en el reino de Dios y nosotros podemos ser colaboradores en la construcción de este reino le doy las gracias a todos ustedes por estar presente y por querer colaborar en esto y darle sabor para que se goce que no sea desabrido esta forma que mucha gente piensa creer en Dios y tanto orar y tanto es medio fome no al contrario no está energía no está alegría no está ánimo y sabor muchas gracias a todos ustedes y todas las bendiciones de nuestro señor Dios sabe que se ha manifestado en Jesús nuestro señor y maestro amén muchas gracias hermana Carolina realmente palabra de inspiración y ella habla con tanto fundamento realmente por su vida de gran dedicación y recordándonos que nosotros estamos aquí en la tierra no solamente para para pasar obviamente el tiempo ni para simplemente sufrir pero Dios quiere que cada uno de nosotros obviamente sea seamos parte de su obra acá en la tierra y sin duda sin duda creemos de todo universalmente de que Dios quiere crear un su reino de los cielos acá en la tierra como en el cielo y esa es parte de nuestra responsabilidad todos nosotros de trabajar junto en eso entonces estamos esa es parte obviamente de la visión de la UPF también estamos muy agradecidos por esa palabra de nuestra gran hermana Carolina Mayer y bueno a continuación eso es en esencia la parte central de nuestro evento hoy día de compartir de escuchar de realmente tener la oportunidad de en ese tiempo de difícil esos tiempos de complicaciones y dificultades en plena pandemia en los últimos años y medio ¿quién podía imaginar entre nosotros hace no sé tres, cuatro, cinco años que vamos a pasar un año y medio tan complicado como hemos pasado es difícil pero con esta palabra hoy día la idea es que podemos alimentar nuestra alma alimentar nuestro espíritu y sentir más confianza de que en el medio de un tiempo difícil podemos crecer y podemos agrandar nuestros corazones nuestra capacidad de amar de servir de vivir por los demás es un tiempo complicado pero como dicen realmente muchas veces a través de los tiempos difíciles son los tiempos que Dios nos da para que y podemos desorregarnos madurarnos crecernos de alma de corazón de capacidad de amar así estamos muy agradecidos por la linda palabra de inspiración de los oradores hoy día también especialmente las palabras de Robert Nussault al comienzo estamos muy agradecidos por todo el público que podía estar aquí presente hoy día en este evento queremos compartir la visión y tener una obviamente continuidad de nuestra actividad en UPF y en la organización que es la asociación interreligiosa para paz y desarrollo de hecho quiero decirles que en el mes de septiembre vamos a hacer un evento de inauguración acá en Chile de la IAPD la asociación interreligiosa para paz y desarrollo que específicamente dentro de la actividad de UPF está bien concentrado en el área interreligiosa todos nuestros oradores hoy día tienen gran trayectoria en la parte interreligiosa en especial quiero destacar el rabino Samuel que él tiene una vida entera dedicada y mucha mucha trayectoria vamos a aprender mucho de él por sus gran actividades en el área interreligiosa y eso en esencia es el programa de hoy queremos sacar una foto oficial especialmente de todos los oradores y otros participantes que podemos sacar una foto aquí todos juntos y si todos pueden quedarse allá quietos unos pocos segundos con una bien sonrisa con la inspiración que hemos recibido a través del evento de hoy día ya parece que ya tenemos momento 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 ok ok muy bien muy bien muchas gracias y bueno tenemos finalmente para terminar tenemos una breve presentación musical de unos jóvenes que nos canta una canción que todos nosotros conocemos algo para compartir brevemente antes de la despedida muy bien adelante con una promesa eres tú eres tú una mañana de verano una sonrisa eres tú eres tú así así eres tú por mi esperanza eres tú eres tú eres tú como una fiesta en mis manos como una belleza eres tú eres tú así así eres tú eres tú eres tú como una fiesta en mis manos en mis manos mira ven eres tú el fuego de mi amor de mi amor toda mi esperanza eres tú eres tú como una guitarra en la noche quien le parece Graciela Javier Eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. El fuego de mi hogar. El fuego de mi hogar. El fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Gracias, hermana Carolina. Muchas gracias. Hola, chao. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.